No vale nada para la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando siempre Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Échale, compadre! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Gracias! 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 ¡Dion 판! ¡Gracias! ¡Gracias, Sergio! Camino de Santa Rosa La Sierra y el Guanajuato Ahí nomás las lomitas Siempre no lo es sin algo Hoy me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Gracias